Acá por favor Ahí está, ves, oye, ahí está, ven, ven, ven Ahí está el Checo, ¿cómo estás? ¡Otra vez! ¡Siempre te encuentro! ¡Siempre te encuentro! ¡Ya es costumbre ya! Recordemos que hace un año, justo, nos dimos un beso del cachete ¡Claro! Calificamos al mundial Y yo te dije que con este beso, Perú iba a calificar Tenemos que otra vez hacer ese beso, pero ese beso con lengüita Ahora cuéntanos, fuera de ese hecho, es emocionante todo lo que se vive en este momento Ya sabiéndonos clasificados, pero ¿cómo se sufrió para llegar a esta distancia del mundial? La verdad que hemos, para que pueda decir que la sufrimos Primero, cuando le ganamos a Ecuador en Ecuador, ahí dijimos que vamos a llegar al mundial Y después cuando le empatamos a Argentina 0-0, dije, Perú va a ir al mundial Y así fue, y ganamos Pero para que le cumpla y gala, fue un beso, ustedes tengo que dar ese beso que nos dimos Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, ahora ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está, maestro? Importante el día de hoy, ¿no? Ustedes son personajes ya pintorescos, clásicos de la selección de España Yo soy un figurante de la selección que todos los partidos que juegan a Perú Estamos en Occidente alentando Y cuando voy a jugar a Perú ya me voy a mi casa a ver el partido, pero lo aliento Ahora, la chisraelita no se va a ir solo a Qatar, van a ir con ustedes tres también Sí, también, porque lo veo el pasaje, lo voy a pedir al alcalde del distrito de Agustino que me dio un pasaje ¿Sabes qué? Oye, estamos recordando un año que nos fuimos a Rusia Hoy es día del hincha peruano también Y ¿sabes qué? Hoy ya le ganamos a Ecuador 2-0 con gol de la oreja a Flores Y un gol de Farfán Te lo dice el figurete de la televisión peruana Perú, 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 Perú ¿Quiere que haga algo más? Mándenme un saludo a Arequipa También un saludo para la gente de Arequipa, la ciudad blanca, el místic Yo quiero mandar un saludo para la gente de Arequipa, para toda la gente de Carabelí Al próximo año voy a estar con mi yoga de Lima 2019 Haciendo este yoga para que todo el mundo, que este yoga aparezca al próximo año en las playas Para hacer, para curas del cáncer, esta enfermedad es el yoga de Lima 2019 Aquí está Mineado, Cartel Listo, hermano, muchas gracias, nos estamos reencontrando Muchas gracias, amigos Saludos para... Unas fotos, unas fotos Gracias, gracias Esa es la información Así que, bueno, había que recibir el beso Y uno se escapó del beso Pero bueno, de todas maneras Hasta que quería meter lengüita, nos indica Pero bueno, vamos ahora